Hoy voy a olvidarte, querida aunque me digas que no valgo la pena Si tú ya andas como otro son, es mi problema Menos hice a detalle todo lo que pasó Hoy voy a olvidarte, dejé de ser tu esclava y de romper las cadenas Que me han tenido preso entre tu mundo en la celda Tenías que ser consciente que el juego se acabó Hoy voy a olvidarte Y aunque digas que me quieres y aunque digas que me amas Yo ya no soy una opción Hoy voy a olvidarte, querida aunque me digas que no valgo la pena Si tú ya andas como otro son, es mi problema Menos hice a detalle todo lo que pasó Hoy voy a olvidarte, dejé de ser tu esclava y de romper las cadenas Que me han tenido preso entre tu mundo en la celda Tenías que ser consciente que el juego se acabó Hoy voy a olvidarte Y aunque digas que me quieres y aunque digas que me amas Yo ya no soy una opción El yo ya no soy una opción Gracias por ver el video